Pues mira, para mí desde mis comienzos, para mí Gilberto siempre ha sido un ídolo, siempre ha sido uno de los más grandes exponentes salseros que ha existido y para mí es un honor, un sueño hecho realidad, poder contar con el maestro Gilberto Santa Rosa, no solo en los coros de la película, sino también en el remix. Película parte 2, Jan Collazo, featuring Gilberto Santa Rosa. La salsa para mí significa vida, significa cultura, significa conocer mucha gente alrededor del mundo, para mí la salsa es vida, no es otra cosa.